De las aventuras de México, hablarán de la metrófrica entre Ecuador y Perú, hablarán de que no son algo secundario. Una consulta no falseada y con temas que la gente quiera preguntar. ¡Venden la nación! ¡Estos son los que venden la nación! ¡Aquí están! ¡Estos son los que venden la nación! ¡No es el bien para los muertos! ¡No es el bien para los muertos! Ha habido una enorme coincidencia entre todos los mandatarios que estamos participando en esta reunión del Grupo del Río para expresar, en primer lugar, nuestro reconocimiento al valor, a la decisión, a la firmeza y a la eficacia con que el presidente Samper está combatiendo el narcotráfico. Sí, la idea es que los países del área andina, los que conformamos el Grupo Andino, sumemos esfuerzos en las distintas áreas. Fíjese usted, por ejemplo, que con el desmantelamiento del cartel de Cali, se ha caído prácticamente el precio de la hoja de coca en el Perú, lo cual indica que hay una estrecha relación entre la lucha que se libra en un país respecto a otro. ...en las autoridades argentinas los que juzguen a ese delincuente que causa tanto daño en Colombia como en cualquier país de América Latina. ...en las autoridades argentinas los que están en los lugares, los que quieren llegar a alypt학istas, trabajos de la supe que tenían… L動aci un país, el país, el Etocho del Ríoautre, especialista, trabajos de la poca redubles, nuestros planetas, tenemos muchas madres que atrevidas con la que se llama A las autoridades Kim